Esta es la saga de películas donde la escasez de combustibles cambió al mundo para siempre Y nos adentramos en un mundo lleno de adrenalina, caos apocalíptico, autos que probablemente salieron de un deshuesadero Y gente que no se baña La serie de películas que marcaron a una generación con una atmósfera única, una historia envolvente y una gran variedad de autos mamalones Y sí, estamos hablando de Mad Max Por lo que aquí en Karin te traemos más de 25 datos que tal vez no sabías de la saga de Mad Max Así que asegúrate de tener la trocalista gato adicto, porque ya comenzamos Hoy en día se clasifica a Mad Max y especialmente a la primera como una película de culto Pues dicha afirmación y aunque se puede escuchar un poco exagerado Lo cierto es que la saca Marco a toda una generación, aunque probablemente no sea la tuya Y por si no lo sabías, Mad Max cuenta con 5 películas Entre ellas nos podemos encontrar con Mad Max salvajes en la autopista Mad Max 2 el guerrero de la carretera Mad Max 3 más allá de la cúpula del trueno Mad Max del 2015, Furia en la carretera Y más reciente, Furiosa de la saga de Mad Max Y todas estas películas han sido dirigidas por el mismo director, George Miller La elección de Mel Gibson como protagonista en la primera trilogía fue una mera coincidencia Pues un joven Gibson de 21 años con solamente una película a sus espaldas y una serie de TV Logró la fama por casualidad El actor desde muy pequeño vivió en Australia Y se encontraba realizando promociones turísticas en el país Y casualmente se encontraban realizando casting para la película de Mad Max Y el resto es historia Mel Gibson se había envuelto en una pelea en un bar antes del casting Cuando George Miller lo vio durante su prueba Pensó que el golpe que tenía Gibson en la cara tras dicha pelea Daba muchísimo más realismo al personaje Y sería el héroe perfecto para la película Por lo que fue gracias a esto que Gibson pasó a ser el protagonista Y una cosa curiosa es que cuando el rodaje inició Gibson había perdido las marcas de los golpes Y ya no daba el aspecto que Miller pretendía Pero aún así después de esto siguió conservando el papel Y si te preguntas cuánto cobró Gibson Pues al ser un completo desconocido Recibió unos 15 mil dólares por su aparición como protagonista Lo que parecería mucho para algunos Pero los sueldos en la época demuestran que la cifra es ridícula Aún tratándose de una película de bajo presupuesto La saga de videojuegos de Fallout Utilizó como principal fuente de inspiración La historia y la ambientación de Mad Max Pues podemos ver varias referencias de la película En toda la saga de Fallout Gibson firmó todas las escenas de acción de la saga Ya que odiaba la idea de utilizar dobles de acción Pues todas las escenas de acción Choques, explosiones, acrobacias y persecuciones Son completamente reales Y no cuentan con ningún uso del CGI La escena final del camión en Mad Max Fue obra de la suerte, destino y el favor de un trailero El cual casualmente iba pasando por la carretera Donde estaban filmando en ese preciso momento Para el estreno de la primera película en Estados Unidos Todas las voces incluyendo a Gibson Fueron dobladas por actores norteamericanos Esto porque en los años 70 Se consideraba el acento australiano Intendible para los estadounidenses Y no es un secreto que tanto esta como las siguientes películas Fueron un fracaso en Estados Unidos Lo que sería un factor que cambiaría con el tiempo Convirtiéndose así en un objeto de culto Y referencia de la cultura pop En los avances promocionales Tanto como en la primera como en la segunda película Solo se mostraban escenas de persecución y acción Esto debido a la inexistente fama de Mel Gibson Muchas escenas de la primera película Muestran bandas de motociclistas reales Miller tuvo que pedir autorización del ayuntamiento Para que las fuerzas de la ley No llegaran a llevárselos a todos a la cárcel El origen del nombre del protagonista Mad Max Rokitansky Es un homenaje a Carbon Rokitansky El cual fue un famoso patólogo Que inventó el modo de extraer órganos en autopsias Los autos que se destruyeron en la primera parte Eran autos usados de la policía Que se reutilizaban una y otra vez Para todas las tomas Solo que los tenían que pintar y despintar En varias ocasiones Para que parecieran distintos Pues el bajo presupuesto También permitió que los trajes de cuero De Gibson y de otros personajes Fueran reales Y los demás solamente fueran Una especie de vinilo negro Al principio de Mad Max de 1979 Algunos de los diálogos De los personajes de los Knight Riders Son provenientes de la canción Rocker de ACDC Miller no quería filmar la tercera parte Pero un compañero director Mel Gibson Y la muerte del productor De las dos primeras películas En un accidente de helicóptero Lo persuadieron lo suficiente Como para finalmente hacerla Miller aceptó que la máscara del Humungus Espera ¿Amongus? Hmm Era una referencia u homenaje A Jason en la primera película De viernes 13 Pues esta apenas había estrenado Un año antes en 1980 Y como podemos ver Son prácticamente similares O bien ambas se basaron En la máscara de hockey En la preproducción Todos sabían que el villano De la tercera parte Tenía que ser una mujer Pero ¿Quién podría ser? Y no fue hasta que alguien dijo Alguien tan ruda como Tina Turner Y el resto es historia Tina Turner no sabía conducir Vehículos de transmisión manual Así que para su escena de persecución Se tuvo que construir Una caja automática De velocidades Para que pudiera manejar George Miller señaló Que Mad Max del 2015 Era un filme En constante movimiento Sin embargo Uno de los focos centrales Era Furiosa Pese a que no se estaba contando Demasiado acerca de su pasado Cómo había perdido el brazo Cual era su verdadero lugar En realidad La historia de la guerrera Ya estaba planteada Así que teníamos El guión de Furiosa Prácticamente completo Antes de filmar Fury Road Y lo hicimos Porque surgió De querer explicarles A todos Quién era Furiosa Y la sensación fue Vaya El guión es bastante bueno Y luego me decía A mí mismo Si Fury Road Funciona Realmente me gustaría Contar esta historia Comentó Miller En una entrevista Curiosa de la saga De Mad Max Se trató para Anna Taylor Joy Como la cuarta incursión En la ciencia ficción Esto tras producciones Como Morgan Los nuevos mutantes Y Doom Parte 2 En un principio La producción pensó En contratar A Chelsea Teron La actriz original Y utilizar algún tipo De CGI Antienvejecimiento Esto para poder Interpretar la versión Joven del personaje Sin embargo George Miller Quedó hipnotizado Con la actuación De Anna Taylor Joy En la película De Last Night in Soho Miller descartó La idea de contratar A Chelsea Teron Porque el uso Del CGI excesivo Podría arruinar La película La película Se grabó En un pueblo Fantasma de Australia La película Tuvo un costo De 168 millones De dólares Y se filmó En un pueblo De Sibelstron Australia Un lugar considerado Como un pueblo Fantasma Y Furiosa Se ha convertido En la película Más cara Que se ha rodado En Australia Hay una escena De acción Dentro de la película La cual tiene Una duración De tan solo 15 minutos Pero lo que es realmente increíble Es que se tardaron Alrededor de 78 días En rodarla completa Además de que Fueron necesarias Más de 200 personas Para poder completarla Y aún así Con tanto personal Lograron completarla Lo más rápido posible Aunque Furiosa Se estrenó En el año 2024 La película Ya estaba escrita Mucho antes Del año 2015 George Miller Pretendía incluir La historia de Furiosa En Mad Max Fury Road A manera de poner En contexto Al público Con el personaje Sin embargo Warner Bros Optó por separar Esa parte El actor Tom Hardy Firmó un contrato Para 3 películas De esta saga Y según sus palabras Sí He firmado Por 3 películas La cuestión Es cuándo No estoy seguro Si se llamará Wasteland o no Porque nunca se sabe Estos títulos Cambian todo el tiempo Pero definitivamente Hay otro proyecto De Mad Max pendiente Después del estreno De Mad Max Fury En la carretera Del año 2015 Un fan creó Una cuenta de Twitter Falsa Bajo el nombre Del director George Miller Y en un tweet Anunció la secuela De la película Lo que provocó La reacción positiva De miles de seguidores Al final La cuenta se suspendió Aunque las cuentas oficiales Confirmaron la noticia Sobre la secuela Pero bueno Gatodictos Estas fueron solamente Algunas curiosidades Que tal vez no conocías De la saga De Mad Max Esperemos si les haya gustado Y no olvides dejar Tu poderosísima opinión En la caja de comentarios No olvides darle like Al video Suscribirte Y darle click A la campanita De notificaciones Para que yo te avise Cuando subimos un nuevo video Recuerden que subimos videos Todos los días Nosotros somos Karin Y nos vemos Hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!